hola hola mis amores bienvenidos y gracias por estar una vez más aquí en mi canal si eres nuevo por aquí me estás viendo por primera vez te doy la bienvenida yo soy andy lo y te invito a que te suscribas a este canal y actives la campana de las notificaciones y así no te vas a perder ninguno de mis vídeos el día de hoy quiero mostrarte cómo hice este maquillaje estoy utilizando una técnica llamada halo eyes espero estarla pronunciando bien se trata de colocar la mayor concentración de color ya bien sea el color más oscuro o en este caso el color más llamativo lo vamos a colocar en las dos esquinas de el párpado móvil únicamente y las vamos a conectar un poquitito sobre el pliegue en el centro del párpado lo vamos a dejar más clarito podemos colocar cualquier color ya bien sea mate o un poquito brillo citó como lo hice yo adicional a esto decidí colocarle unos unos puntitos con líder para darle un poquitito más de luz se ve súper elegante se ve muy muy bonito con esos puntitos que le di en la parte de abajo vamos a repetir exactamente lo mismo aunque parece un poquito complicado este maquillaje es súper fácil sólo vamos a necesitar un poquitito de precisión con los pinceles o las brochas a la hora de colocar color y eso es todo a mí personalmente me gustó muchísimo el maquillaje me gusta mucho esta técnica no es nada difícil así que si a ti también te gusta y quieres ver cómo lo hice aquí te dejo el tutorial chicas este primer me va a ayudar a rellenar los poros ya que la piel se me vea un poquitito más lisa cuando ya pase a colocar la base y el corrector si tu piel es grasosa como la mía y quieres una base que te mantenga la piel mate durante gran parte del día me voy a colocar este corrector con ayuda de esta brochita sintética porque como tiene bastante cobertura no quiero que se me vaya a ver muy pesado ahí abajo de los ojos pero siempre prefiero tratar de colocar poquito y si es necesario coloco más producto y no ir a colocar demasiado a la primera y después quitar el exceso es mucho más difícil y nos va a quedar el maquillaje más pesado y de nuevo voy a pasar a difuminar con mi esponjita cabe aclarar y recordarles que yo siempre utilizo esta esponjita para difuminar húmeda el día de hoy voy a hacer baking utilizando la misma esponjita voy a tomar el lado de la puntita lo que hago es que coloque un poquito de polvo en la tapa tomo un poco de polvo con la esponjita con un toquecito suficiente porque toma bastante producto y luego voy a empezar a hacer suaves toquecitos sellando primero las áreas donde coloque el corrector y después el resto de la cara y ahora como siempre voy a retirar el exceso de polvo si te gusta hacer el contorno que no sea muy fuerte o que no se note demasiado te recomiendo que utilices productos en polvo para hacerlo porque te va a dar una apariencia más bronceada en tu cara más natural y no tan fuerte si es que vas a utilizar no sé un maquillaje para el día y te guste hacerte tu contorno a diario si lo puedes hacer pero si te recomiendo que uses productos así bien ligeritos por ejemplo miren hoy quería que se me viera oscurito quiero verme súper 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 bronceada y también quiero que aquí el pómulo se me marque bastante el día de hoy entonces por eso oscurecí bastante aquí recuerden siempre difuminar hacia arriba nunca hacia abajo bueno mis amores pasemos a los ojos antes de comenzar recuerden que abajo en la caja de información yo les dejo dos links a dos vídeos donde les muestro cómo me hago las cejas voy a tomar un poquito de este corrector con mi dedo anular como pueden ver ahí tomo muy poquito producto y luego voy a pasar a colocarlo directamente en mi párpado lo coloco primero así como que distribuyéndolo y luego empiezo a dar suaves toquecitos un poquito más rápido y como les decía así a suaves toquecitos voy difuminándolo a mí me gusta dejar la capa de este corrector un poquito delgada que no me vaya a quedar muy gruesa para que no se vea tan pastosa también como que las sombras quedan más bonitas apenas estamos creando precisamente una base para luego empezar a colocar las sombras así que no necesitamos de colocar muchísimo producto y saturar el párpado voy a volver al dúo con el que me hice el contorno pero obviamente voy a tomar el color claro para sellar este corrector este es el polvo con el que casi siempre sello mi párpado me gusta la textura me lo deja mate también me ilumina acá un poquitito el huesito de la ceja que me gusta iluminarlo pero con color mate este es un color que es como un moradito oscuro no es tan vivo como el morado que voy a colocar en el párpado móvil entonces lo voy a colocar como mi color de transición lo vamos a difuminar muy bien lo voy a colocar casi que como entre el medio de mi lagrimal y mi ceja aquí justo ahí es donde voy a traer el pincel y voy a crear como una forma curviada en forma de n siguiendo la forma natural de mi huesito del cóncavo este es un color entre café y morado muy muy bonito también lo voy a colocar de la misma manera como coloque el primero el color de transición a diferencia de que lo voy a colocar un poquitito más abajo voy a tratar de mezclar los dos que se vean bien difuminados y este color si lo voy a traer un poquito más cerquita aquí a mi lagrimal listo ahora si voy a empezar a colocar esta sombra morada que es de un color mucho más vibrante y la vamos a colocar en el párpado móvil aquí al final y también la voy a colocar al inicio en el área del lagrimal pero quiero que noten como estoy tomando mi brocha la estaba colocando aquí por este lado ahora volteo la brocha mi mano la cambio de lugar para solo posicionar este color en el párpado móvil y que no se me vaya a subir y miren chicas así es como se ve hasta el momento voy a tomar el mismo color de sombra pero esta brocha ya un poquitito más pequeña me va a dar un poco más de precisión voy a tomar también muy poquito producto le quito el exceso y voy a unir justo en mi pliegue sobre mi pliegue voy a ir trazando como una linecita para unir la sombra del lagrimal con la sombra del final del párpado voy a tomar esta brocha para difuminar que está limpia y voy a empezar a difuminar el borde de esa sombra morada lo voy a difuminar muy bien para que se junte y se vea muy bonito con los dos colores de transición que colocamos al inicio vuelvo a la brocha con la que coloqué el segundo color de transición el color que les dije que era como moradito café bueno pues esta brocha voy a volverla a tomar y voy a terminar de difuminar no estoy tomando más producto solo con el producto que tiene la brocha es suficiente para terminar de difuminar este es un color durazno muy hermoso que inicialmente voy a empezar a colocar con mi dedito para que me dé un poquito más de pigmentación y lo vamos a colocar justo en ese espacio que nos quedó ahí en el centro del párpado móvil y ahora que tengo la intensidad de color que quiero ahí si vengo con la brocha un poquitito de producto tomé con la brocha solo para empezar a difuminar el borde de esta sombra durazno que colocamos aquí vamos a difuminar muy bien ese borde tratando de que haya transición de color entre el morado y el durazno ahora para la parte de abajo lo que voy a hacer es que me voy a ir directamente con el morado intenso que coloque arriba y voy a rodear el lagrimal lo voy a traer un poquitito hacia aquí y ten en cuenta que vamos a repetir casi lo mismo que hicimos arriba entonces voy a colocarlo en esta área del lagrimal aquí al final de mi ojo y los voy a conectar tratando de dejar un pequeño espacio ahí en el centro justo abajito de mi línea de agua inferior ahí vamos a dejar un pequeño espacio para repetir lo mismo que hicimos arriba entonces trato de rodear el lagrimal uno la sombra de arriba con la de abajo la voy difuminando poco a poco y hago exactamente lo mismo de este lado ahora sí voy a hacer lo que les digo de conectar las dos sombras con una muy delgada línea dejando ese espacio en el centro y ahora sí coloco el color durazo casi que ni se va a notar aquí abajo pero sí le va a dar un punto de luz muy lindo y va a ser como un reflejo de la parte de arriba y es lo que va a ser especial este maquillaje ok, no sé ni por dónde continuar creo que voy a hacer aquí desde el lagrimal hasta la mitad que se me facilita un poco más ok y ahora sí voy a pasar a rellenar que es la parte más fácil y eso sí lo tengo que reconocer que con estos delineadores en plumón para rellenar es muchísimo más fácil y rápido que con el delineador en gel me voy a colocar este delineador negro en las dos líneas de agua voy a utilizar este delineador con glitter de color rosadito y voy a empezar a hacer unos puntitos en el centro de mi párpado justo donde colocamos el color duraznito o champaña bueno, el color claro que tengo ahí y simplemente hago puntitos, puntitos para que no se vea pues tan exagerado pero sí vamos a tener ahí en el párpado ese puntito de luz ahí en el centro que se ve hermosísimo a mí me encanta este efecto y lo mismo voy a hacer en la parte de abajo únicamente en la parte clarita es donde vamos a hacer estos puntos en la parte de arriba solo me voy a poner una capa de máscara de pestañas porque me voy a colocar pestañas postizas en las pestañas de abajo sí me coloco dos capas me voy a colocar este rosado clarito aquí en mis mejillas muy poquito apenas y que se alcance a notar traten de difuminarlo bien aquí con el color de contorno que colocamos antes traten de difuminar bien el rubor y ese color y van a ver lo bonito que se ve no recuerdo si antes les he explicado cómo coloco mi iluminador generalmente utilizo esta brocha de abanico tomo un poquitito de producto como que le hago movimientos así luego coloco la brocha donde quiero que me quede la mayor cantidad o concentración de iluminación la muevo así y luego la muevo así entonces como que no se me va a ningún otro lado del rostro donde no quiero iluminar sino que la iluminación se queda justo sobre el pómulo que es donde me gusta iluminar y ahí pueden ver que queda pues bastante bien y se nota bastante o bueno para mi gusto pues para mi gusto eso es un poquito mucho pero bueno se ve bonito se ve difuminado que también hay que difuminar muy bien este iluminador no sé no sé cuál de los dos voy a colocar creo que voy a colocar este y si no me gusta pues lo quito y colocamos este pues mis amores creo que voy a dejar este porque miren que aunque se ve rosadito yo lo veo acá como un rosadito dentro del empaque y cuando se empieza a secar ya se pone con un subtono morado hermoso que creo que le va a ir muy bien a los ojos se sigue viendo claro se siguen viendo los labios tranquilos pero creo que combina muy bien creo que se ve bonito entonces lo voy a dejar y bueno mis amores hemos llegado al final de este video espero que este maquillaje te haya gustado si recreas este o cualquiera de mis maquillajes te recuerdo que me puedes enviar tus fotos por mis redes sociales y yo las voy a mostrar en uno de mis videos de la sección maquillate conmigo si te ha gustado por favor no te vayas a ir sin regalarme un like y dejarme abajo tus comentarios y recuerda que si eres nuevo por aquí y no te has suscrito no sé qué estás esperando es totalmente gratis y activa la campana de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video si quieres conocerme un poquitito más y echar un chismecito conmigo y saber en qué me la paso qué como, a dónde viajo y qué es lo que ando haciendo y cuáles son los videos que voy a subir a futuro pues sígueme en mis redes sociales abajo en la caja de información te voy a dejar todos los links y tú y yo nos vemos en el siguiente tutorial ¡Mua!